¿Qué es la superficie de Río Negro? En realidad un proceso global de búsqueda de inversiones para poder financiar lo que estoy hablando de duplicar la superficie. Duplicar la superficie es a nivel nacional pasar de 2.100.000 hectáreas a un poco más de 4 millones de hectáreas, de las cuales una parte son en sistemas tradicionales de riego, manejo del agua, como puede ser el de Lidebio o aquello que esté en el Río Negro, Mendoza, Catamarca, La Rioja, todas las provincias que son áreas semiáreas y que dependen del manejo del agua para producir. Y otra parte es para incorporar tecnología en las regiones donde el riego es complementario. En la región pampeana, básicamente, en provincia de Chaco y hacia el sur, digamos. Esas son las dos orientaciones del programa. Las cuestiones importantes de la provincia de Río Negro son las futuras generaciones. Es el producir nuevos sistemas de riego, nueva utilización del agua para tener más hectáreas bajo riego. Estas hectáreas bajo riego van a significar empleo, trabajo y actividad económica. Así que agradecer al Ministro una vez más. Hoy hemos firmado un convenio por 3 millones de pesos destinados a la ganadería y un aporte de prácticamente 5 millones de dólares para el equipamiento a nuevo del servicio de lucha contra incendios de la provincia de Río Negro, a lo que se suma toda la actividad permanente del Ministerio acá, que es la IOBINA, que tiene un presupuesto importante de más de 30 millones para este año, o el PRODER para el programa de desarrollo productivo regional, que también tiene una inversión importante. El objetivo está claramente definido, que es aumentar la producción, aumentar el bienestar de la gente, aumentar el proceso de comercialización y seguir produciendo en Río Negro.